Jesús Lachona, presente, Espinosa Paz, Conjunto Primavera, Ancho Barrasa, la presentación especial, besado, sábado 25 de octubre, en el Aragón, boletos a la venta en vivatumusica.com, manda la palabra Espinosa 25 al 72106, visitan la cerveza modelo a la raza y la que buena, boletos y más información en vivatumusica.com Gracias por ver el video